Misionera franciscanas del Verbo Encarnado La obra misionera en Bolivia La acción misionera de la iglesia comenzó un 10 de diciembre de 1930 en Reggio Emilio, Italia, cuando la sierva de Dios Madre Giovanna Francisca del Espíritu Santo fundó el Instituto de las Hermanas Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado. El año 1948 la misión se expande con la partida de las primeras cuatro religiosas hacia América Latina, abriendo su primera casa en Uruguay, desde donde se expandieron hacia Chile, Brasil y Bolivia, hasta que por último se dirigieron al África. Las Hermanas Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado colaboran en la misión de la iglesia con el estilo de la espiritualidad de San Francisco de Asís, dando prioridad a las familias migrantes, al ministerio parroquial, la educación y la enfermería, haciendo la presencia de la caridad misericordiosa del Verbo Encarnado en nuestra historia humana. La misión en Bolivia Bolivia es un país mediterráneo ubicado en el corazón de Sudamérica. Creada un 6 de agosto de 1825, la mayoría de su población profesa la religión católica con una gran devoción a María Santísima. Su territorio es variado al tener altiplano, valles, llanos, Amazonía y la zona del Chaco. Concretamente, el Chaco Boliviano es la región sudeste del país, con serranías boscosas y llanuras con una temperatura que oscila entre los 30 y 50 grados centígrados en el verano. Está regado por el río Pilcomayo y Río Grande, que con la serranía del Zararenda y el Aguara Hues marcan su geografía. La población se dedica a la ganadería, la agricultura y la artesanía, además de ser una zona gasífera. Es una región habitada también por los pueblos originarios Guaraní, Tapiete y Huegnayé. La comunidad de Villamontes Cuando el reloj marcaba las 13.30 de la tarde de aquel 21 de noviembre de 1986, en la benemérita ciudad de Villamontes, corazón del Gran Chaco, los vecinos del barrio ferroviario daban la bienvenida a las primeras hermanas misioneras franciscanas del Verbo Encarnado que llegaban provenientes de Italia y la República Oriental del Uruguay para abrir la Casa Misional de Bolivia. Junto al párroco de San Francisco Solano, padre Iván Nassini se las recibió en su nuevo hogar a las religiosas, hermana Camila Golini, hermana María Betín Soli, hermana Gabriela Caprile y hermana Melvis Vázquez, que llegaron acompañadas de la madre María José, consejera general del instituto. La realidad socioeconómica de la población era bastante precaria, donde la fábrica de aceite era el motor principal de la producción local, de la cual dependían varias familias. Al igual que la pesca en el río Pilcomayo, la ganadería que se desarrolla en la llanura chaqueña y la agricultura en las comunidades de Piedemonte, además del paso de la vía férrea Yacuiba-Santa Cruz, se contó con la academia de costura y el programa de alfabetización que se tenía en la casa, al igual que las clases de costura que se daban en chimeo y el trabajo de las huertas. El nivel de educación era preocupante, ya que muchos niños y niñas por falta del factor económico no tenían acceso a los centros escolares, reflejando de esta manera a la mayoría de familias que vivían en condiciones precarias y desempleadas, lo cual también repercutía en la mala nutrición de los infantes. El trabajo de las hermanas fue la de animar y atender las necesidades de las familias más pobres, el apoyo de la catequesis en la capilla de la estación y la enseñanza de la religión en las escuelas rurales de Chimeo, Puesto 1 e Ivo Peiti de forma ad honorem, también el servicio en el Hospital Básico de Salud, hasta la apertura de un ambulatorio y la posta Virgen de los Remedios, donde se logró con el apoyo de las hermanas de Italia la adquisición de una ambulancia y el pabellón de cirugía. Para 1993 llegó la hermana Cita Mancazola desde Italia. El trabajo también estuvo en atención a los jóvenes que trabajaban de la pesca en el río Pircomayo. El apoyo y acompañamiento pastoral a las comunidades de Puesto García y Taihuati, donde se pudo construir la capilla. También las hermanas fueron partícipes en la creación del Colegio Cristo Rey, de Puesto 1 y de Ivo Peiti, con el fin de atender a las familias del barrio ferroviario que debían enviar a sus hijos a colegios del centro y muy alejados de sus casas. Su trabajo permitió el nacimiento de la Escuela de Educación Especial Juan Pablo II con el apoyo del Cane y el convenio marco entre la Iglesia y el Estado Boliviano, logrando la construcción de la infraestructura con la colaboración de las hermanas de Italia. Aquí las hermanas hicieron el trabajo delicado de visitar a las familias para descubrir a los primeros estudiantes que fueron atendidos en la naciente Escuela Juan Pablo II. También se apoyó a familias pobres en la construcción de sus viviendas con materiales y trámites que le permitan una vida más digna. Para el año 2002 llegaron a la comunidad desde el Uruguay la hermana Rosa Rodríguez y la hermana Graciela Garrido. El 25 de junio del 2002 nació un programa desde la Acción Social de la Iglesia con el objetivo de rescatar a niños y niñas con problemas de desnutrición. El mismo que tuvo su cuna en la posta sanitaria Virgen de los Remedios del barrio ferroviario bajo la iniciativa y guía de la hermana Rosa Rodríguez, misionera franciscana del Verbo Encarnado, quien inició el proyecto con los siguientes niños y niñas. Elba y Humberto Camacho Flores, María Claudia Guayapi, Miguel Ángel Durán, Luis Fernando Vega y Juan Espinosa, quienes fueron atendidos en la posta. El nombre del programa fue Niños en Proceso de Alimentación Gustativa, porque los mismos solo se alimentaban el pecho materno y el tradicional matecito. Es una obra que sigue contribuyendo al desarrollo de tantos niños que pasan por este programa, donde se tiene formación, educación, evaluación y acompañamiento. También las hermanas están en la animación y acompañamiento pastoral de los jóvenes, que en principio fueron el grupo catequístico ferroviario, luego el recordado grupo Sabia Nueva y en la actualidad el grupo Jóvenes Misioneros de Cristo, mismos que marcan una fuerte participación en las diferentes actividades organizadas por la Pastoral Juvenil Vocacional del Vicareto Apostólico de Camiri y la Pastoral Juvenil Vocacional de Bolivia, siguiendo las directrices marcadas por el Papa Francisco en el cuidado de la casa común. De igual manera, podemos ver la presencia de las hermanas en la animación litúrgica como parte del Ministerio de Música Virgen de los Remedios y la Pastoral Carcelaria que busca una atención a las personas privadas de libertad. También se apoya en la preparación de los niños y jóvenes para el Sacramento de la Comunión y Confirmación, hoy de forma semipresencial y virtual debido a la pandemia por el COVID-19, pero con un gran compromiso y responsabilidad de acompañamiento por parte de los padres de familia. La Comunidad de Santa Cruz de la Sierra La idea de esta nueva casa nació en 1992 cuando Madre Giuliana, Superiora General del Instituto, envió una carta a hermana Camila Golini para que vaya viendo la posibilidad de abrir una nueva comunidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De esta manera, la Madre Tercilla, Vicaria General, visitó Santa Cruz donde se entrevistó con el arzobispo Monseñor Julio Terrazas, quien mostró gran disponibilidad ante el servicio pastoral que ofrecía el instituto y en junio de 1993 se eligió el barrio La Chacarilla, alquilándose un ambiente cercano a la Comunidad Parroquial del Espíritu Santo, donde llegaron la Madre María José y la hermana Cita Mancazola, que estaba destinada a Villamontes, mismas que fueron recibidas por el Padre Miguel Sotelo el 15 de octubre de 1993. Finalmente, el 23 de octubre de 1993 llegaron para fundar la Comunidad de Santa Cruz las religiosas hermana Gabriela Caprile y hermana Camila Golini, provenientes de Villamontes, siendo recibidas en la estación ferroviaria por el párroco Padre Miguel Sotelo, la familia de Felipe y Emilce Aponte. El 29 de octubre recibieron la visita del arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Julio Terrazas, y el 30 de octubre fueron recibidos por la Comunidad del Espíritu Santo con la solemne Eucaristía. Hermana Camila comenzó a trabajar con los enfermos desde el voluntariado en el Hospital Japonés, gracias al acompañamiento de la autora Guadalupe Gutiérrez. Para el 17 de diciembre de 1993 llegó a esta comunidad cruceña la hermana Francisca Margini, proveniente de Italia. También se trabajó como voluntaria en Onanfa y la enseñanza de la religión en una escuela del barrio. Un trabajo destacable de las hermanas misioneras franciscanas del Verbo Encarnado es la atención a los migrantes de Potosí, que dejan sus lugares de origen donde viven en condiciones de temperaturas frías propias del altiplano, que llegan a la capital cruceña buscando la forma de salir de su extrema pobreza y se encuentran con una difícil situación de calle y hambruna. Es así que las hermanas acondicionaron un ambiente para poder llevarlas a sus casas, donde darles higiene y alimentación sana de forma momentánea. Siendo el 30 de octubre de 1994 el día en que las familias potosinas llegaron por primera vez a la casa de las hermanas, comenzando así este noble trabajo social y pastoral. Gracias a la relación entablada con las familias migrantes, se conoció más sobre la realidad de sus pueblos de origen. Esto permitió poder promover proyectos en beneficio de estas comunidades, como la de una bomba de agua, tubos de exógeno para apoyar a pacientes de escasos recursos, pero es destacable la construcción de una escuela en la zona rural de Potosí, que logró llevar adelante con el apoyo de bienhechores y las hermanas, que responden a las gestiones de la hermana Francisca. Gracias a la donación de la señorita Iris Pratesi, bienhechora de Fiesole Italia como deseo póstumo, el 13 de febrero de 1997, con una santa eucaristía se bendijo la nueva casa de las hermanas en Santa Cruz. Se amplió el voluntariado al Hospital del Niño y al Oncológico. La atención necesitó el apoyo de los padrinos generosos y de buen corazón que colaboran en esta obra a favor de los más necesitados. Finalmente, para febrero de 1999, al ampliarse la casa con la compra del inmueble vecino, se crea la Casa de Huéspedes y de Acogida a Familias Potosinas, brindando una mejor atención a los migrantes. Para 1998, hermana Camila regresa a Italia con el encargo de Superiora Provincial y el 16 de octubre del mismo año llegó la hermana María Olga. En el 2002 llegan las hermanas Miriam Brun y Raquel López, mientras que hermana Gabriela regresó a Uruguay. La comunidad de Camiri En el mes de marzo del 2008, se funda la Casa de Camiri, sede del Vicariato Apostólico de Camiri. La comunidad la conforman hermana María Betinzoli, hermana Carmen Venegas y hermana Marina Paniagua. E inmediatamente se pusieron a trabajar en el marco del Convenio de Salud que tiene el Vicariato con el Estado Boliviano. Hermana María Betinzoli es la responsable de la gerencia de Red de Salud de Cordillera, atendiendo siete municipios que son Camiri, Gutiérrez, Cuevo, Boyuive, Charagua, Lagunillas y Cabezas, haciendo una ardua labor en bien de las comunidades mayoritariamente guaraníes, desarrollando diferentes programas que van siempre en beneficio de las familias más necesitadas. De igual manera se trabaja pastoralmente en atención de la catequesis en la comunidad guaraní de Urundaiti, la pastoral universitaria que, muy animada, era parte de este servicio pastoral a las comunidades rurales. La visita a las familias desarrolladas en Gutiérrez en tiempos que no contaban con un párroco fue un aporte a la animación pastoral. La presencia de las hermanas misioneras franciscanas del Verbo Encarnado desde la comunidad de Camiri se hace palpable en la labor de salud que desarrolla la hermana María Betinzoli, que es misionera en Bolivia desde 1986, lo cual le permitió conocer de forma más cercana la vida de las familias que viven en el extenso territorio del vicareto apostólico de Camiri. Por eso les invito a compartir un compacto de este contexto de nuestras comunidades. ¡Gracias! 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 De esta manera, las hermanas misioneras franciscanas del Verbo Encarnado desarrollan su actividad pastoral en la región del sudeste boliviano, cuya misión es preparar los caminos del Señor, haciendo que cada hombre y mujer se convierta en morada de Dios como humildes precursoras de Cristo, que van por el mundo al encuentro de la humanidad sufriente y extraviada para socorrerla con la palabra, el amor y la paz, considerando en Cristo todo es digna misión. Hacemos memoria de las siguientes hermanitas que dieron todo lo mejor de su vida religiosa por la iglesia boliviana, hermana Camila Golini y hermana Gabriela Caprile, que ya gozan de la presencia de Dios y que fueron fieles en su misión de hacer presente al Verbo Encarnado con su testimonio de vida. ¡Segunda para los bailarines! Este es el caminar de las misioneras franciscanas del Verbo Encarnado que desde 1986 hacen un loable servicio pastoral a la iglesia de Bolivia, siendo fermento del Verbo de Dios encarnado en nuestra historia humana con paciencia, sacrificio y oración, siempre unido a Jesucristo con quien es digna toda misión. ¡Segunda para los bailarines!